Parceritos, bien ok, aquí hay un nuevo video para el canal, esta vez un video con unas cuantas opciones que el juego podría tomar en cuenta para poder volver a levantarse y tener un mayor alcance de jugadores Pero antes de seguir con el video, los quiero invitar a suscribirse, dejar su like, su comentario, que pues yo aprecio mucho eso, a pesar que hay muchos que no se suscriben Así que ya saben, parceritos, no olviden suscribirse, bueno, comenzamos que de una vez sin tanto rodeo, para mí lo primordial, o sea, lo que yo considero que sí o sí, o sea, en la próxima actualización es el tema de los servidores Ya lo confirmaron, pero pues uno nunca puede esperar nada de Omega, así que pues lo dudo mucho que realmente lo saquen Pero pienso que lo más esencial sería que saquen los servidores en la próxima actualización, que se supone que será el 27 de diciembre, así que pues lo más anhelado por todos los jugadores, me incluyo Igualmente, la otra cosa que igual deberían de sacarla junto a los servidores, es que saquen el juego globalmente Como saben, pues el juego solamente está por unas partes de Sudamérica y un par de regiones más Y realmente no está ni para Centroamérica, ni para todos esos lugares por allá, así que pues esperamos y saquen el juego globalmente Ya que pues tendría un mayor alcance, ya que pues hay mucha gente que no le gusta descargar los videojuegos por APK Así que pues bastante bien, pienso que deberían de sacar estas dos cosas al tiempo Saquen los servidores y el juego globalmente, que le hagan una promoción así como lo lanzaron la primera vez Considero que el juego se vuelva a levantar de una, así así, si logran hacer eso el 27 de diciembre Que pues se supone que será el tema este de los servidores Otra cosa que me parece pues bastante importante es que saquen el juego el modo solo permanente Ya pues se supone que hombre, el modo solo es para uno poderlo jugar cuando uno se le dé la gana No solamente los fines de semana, así que pues a mí me gustaría que el modo solo estuviera habilitado todo cualquier día Porque no es un modo de juego especial, es un modo de juego bastante normal en los Battle Royale Y así fuera, no sé, combate mortal, ahí sí sería diferente Pero pues es un modo muy normal Entonces pienso que estaría muy bien el modo solo permanente Igualmente no estaría mal un modo dúo Cualquier cosita así no estaría bastante mal Bueno, ya vamos tres cositas La cuarta cosita que considero que también deberían de ponerse muy las pilas Es el tema de los eventos, del contenido en el videojuego Ya llevamos más de cinco meses sin literal el único evento Fue el del lejano, el resto puro eventos mierda Considero que no sé si no van a sacar actualizaciones seguidas Que por lo menos le metan contenido al juego muy seguido Ya sea, no sé, un evento cada ocho días, cada quince días Pero que le metan algo para que los jugadores se emocionen al jugarlo Y los amarre, los enganche bastante bien Otra cosita que considero, verdad Llevamos cuatro cosas que me parece que son muy bien Otra cosa mega importante que es la quinta Es el tema de la optimización O sea, es muy pero muy clave que optimicen el juego Porque el juego está bastante mal Pero que lo optimicen de manera general para todos los dispositivos Porque se suponía que la última actualización era para dispositivos de gama baja Y ahora los dispositivos de gama alta y cositas así Que duplican los requisitos El juego les va laggeado Entonces pues no hicieron nada O sea, no le va bien ni a los jugadores de gama baja Ni a los jugadores de gama baja alta Así que pues bastante mal El tema de la optimización es algo que se debe tratar Ya que pues no hay nada más satisfactorio que uno jugar a un videojuego sin lag Y cositas así y con un buen pin Sería una hermosura realmente Otra cosa que considero, la sexta cosilla Que pues yo considero que también estaría bastante bien No sé, que haya un poquito más de diversidad en la jugabilidad Que no vuelvan el juego tan monótono Que no sé, esto lo podríamos hacer, no sé Metiendo personajes Remodelando el mapa Como por ejemplo Ahora que estamos en navidad Podrían poner nieve en el mapa No ayudaría en nada Pero sería como un detalle bastante bacano Por parte de los de Omega Entonces como que el tema de la nieve es bastante interesante A mí me gustaría que el mapa remodelara No sé, alguna parte del mapa y cositas así Entonces pues esperemos No, sí o qué O sea, no estaría mal nieve Pero en diciembre Porque pues como sabemos Como Omega Estamos en navidad Y según el juego Todavía estamos en Halloween Así que pues Que esperamos las nieves por ahí en verano Bueno Todos podemos esperar de esta empresa Porque realmente Nunca nos Siempre nos sorprende No de la mejor manera Pero siempre nos llega a sorprender Por cualquier cagada que hace O cualquier cosita Así que pues Pienso que deberían de No sé Meter modo de juego Todo eso conjunto O sea Que no vuelvan al juego Ni monótono Sino que pues lo mismo Clasificatoria Clasificatoria Que metan full modo de juego Que estén actualizando el juego seguido Cositas así Entonces Bastante bien Ya la verdad No sé ni cuántas cosas llevo Si son 7 o 8 Pero pienso Y considero que pues Son cositas que podrían Mejorar el juego La verdad O sea Lo Lo ¿Cómo se dice? El juego volvería A Como a A resucitar Prácticamente Porque pues Este juego Lamentablemente Ya está Casi muerto Siendo sinceros Pero bueno Parcerito Esa no es la idea De Igual Nosotros siempre Le hacemos el aguante Al juego Así que pues bueno Y otra cosita Que pues me gustaría agregar O sea No No estaría mal Que pues Nos echaran una manito A los creadores de contenido Ya que pues Si ellos Necesitan tiempo Pues nosotros Les ayudamos A Con Trayéndoles contenido Del juego Cositas así Pues no estaría mal Pues no estaría mal O sea No estaría mal Que regalaran Un par de salas O cositas así Para los que hacen directos Y Puedan Divercir Divertir Ya me estoy Ya está trabajando Que puedan jugar Que puedan jugar Con sus suscriptores Algunos hacen sorteos Pero es que no tienen No tienen Como es que Ya más salas Entonces pues Estaría Como que bastante bien Que nos echaran una manito Y con eso No es como algo obligatorio Pero pues Ya que ellos Necesitan tiempo Para las actualizaciones Y eso Pues nosotros Podríamos Hacerle el aguante A la comunidad Ahí Creando contenido Y cositas así Entonces pues No estaría como mal Una forma de agradecer O de apoyarnos Más que todo Así que Bastante bien Sería La verdad Un apoyo O sea Para todos los creadores De contenido Nos vendría Demasiado bien Un apoyito De Omega Legend La verdad Pero bueno Considero que No creo que Lo vayan a hacer Pero bueno Ahí Pues una opción ¿No? O sea No está De más ahí Sumarla Porque pues A ellos Eso se les va a hacer Muy sencillo Porque pues Esperen un momentico Que tengo gente acá Tomamos a este Tomamos a este Vamos a ver Acá hay otro No me esperan No vamos a dejar Escapar Bueno Les comentaba Creo que Hay unos 7 O 8 cositas No me acuerdo Muy bien Pero bueno Otra cosa Que les comentaba Parceritos Es que Uy Esperen que tengo Gente acá Y no quiero Que me maten Ahora Esperen que tengo Gente Acá Esto es un bot O no Ya un momento Les sigo comentando No ¿Qué se hizo? Ahí vamos No lo robamos Eso era un bot Este juega bien Esperan un segundito Porque Está un tiro Está un tiro Está un tiro Bien bien Me disculparán Ahí se debe hablar Pero pues Dije ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Tengo el cardio Nímico este Bueno Si estoy manquitos Porque Ya llevo Tiempito Sin jugar Llegaron acá Ay Se trabo esto Bueno Como les comentaba Gente Llevamos como 7 o 8 Sugerencias Que considero Que no estarían Nada mal Que el juego Podría tomarlas En cuenta Ya que pues En el disco He comentado Un par Pero pues No hacen caso Pero espérenme Uy Acá hay gente De lo lindo No Estante me desconcentra No puedo estar hablando Y esto es un bot No puedo estar hablando Y Y comentando El tiempo No me acostumbro Ay Este Me mandaron A dormir Bueno Como les comentaba Son 8 cositas Que considero Que no estarían Nada mal O sea 8 sugerencias Que podrían Tomar en cuenta Ellos Para Ir mejorando el juego Y pues Ojalá Y lleguen A ver este video Ya saben Compártanlo Para que Lleguen a ver Este videito De milagro Para que Nos tomen en cuenta O sea Y que otras sugerencias Les parece Que me faltó A mi Que agregar Ustedes Que agregarían Al juego Toca 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 Hacer videito Con sugerencias Para que Por lo menos Nos tomen en cuenta Ya que pues Nuestra opinión Es como Nos gustaría Que fuera el juego Actualmente Así que pues Toda la opinión De cada jugador Es válida Así que Espero la suya Que les gustaría Que agregaran Al juego Y yo podría Hacer un videito Sobre eso Sobre cada una De sus opiniones Así que nos vemos En el próximo video Así que La buena Parceros